Hola chicos muy buenas tardes como estan bienvenidos a su canal jugadores adictos hoy sábado pues vamos a continuar con estas partiditas de town of salen jugando en el modo caos en modalidad lovers que quieren jugar otra modalidad de lovers y pues bueno vamos a darle ok comenzamos en 3 2 1 let's go pues bueno chicos vamos a darle ya estamos los 15 no puede ser no puede ser pues bueno se fue uno lastima muy bien pero bueno lo bueno es que esta modalidad pues si llegan como se llama gente hay personas que juegan esta modalidad de lovers y pues bueno la verdad es que la modalidad de lovers pues esta bastante interesante no esta bastante divertida muy bien vamos a ver nos vamos a poner capitán como no vamos a ponernos capitán muy bien un nombre diferente que casi nadie nunca me he puesto así que no me van a detectar y pues bueno vamos a ver que rol me toca que sea un rol interesante vamos 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 un rol interesante un rol interesante muy bien me tocó muy bien me tocó uy chicos soy el lobo no me lo creo que buen rol eres un ciudadano común y corriente que se transforma durante la luna llena oh my god me encanta este rol me encanta este rol muy bien muy bien muy bien muy bien uy espero que este compi no visite el mismo blanco que yo porque es que mi rol a ver a ver a ver muy bien muy bien es que este es que mi rol esta muy OP chicos Si yo voy y mato a una persona Y el Naxxu le da a la misma persona También me chingo al Naxxu Y obviamente me chingaría yo En automático Ahí está cañón este rol Muy bien, muy bien A ver si no matan a mi compa Y pues bueno, GG Pues bueno, vamos a ver Qué onda, no, pues esta modalidad Está buena, pero está como que Más cotorra, no, aquí Medio para entretenerse un rato Más cómica que otra cosa Porque pues luego muchas veces de repente Soy el lobo y el lobo está opé y todo Pero por darles un ejemplo, si matan al Naxxu pues me matan a mí Entonces como que también es de suerte ¿Me entienden? En este caso no nos mataron al Naxxu Y obviamente yo sigo vivo Si hubieran matado al Naxxu en ese mismo momento me hubieran matado a mí también Y hubiera salido ahí Muy bien, muy probablemente Estos cuates que murieron eran la parejita Vamos a ver si es cierto A ver, Mafia y SK Muy bien, le dieron al mismo objetivo El rol de Pedro Era mayor Oh my god, ahora era el mayor Pobre Pedro, pobre Pedro Muy bien Hola, soy el Medusa Espero ganar Muy bien Oh my god Esta vez sí le dieron la torre al Medusa Muy bien, muy bien Sí pues Mucho amor Pues bueno Vamos a ver qué onda Esta modalidad la verdad es que está bastante interesante Me comí una salchipapa Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien W Naxxu 4 Soy el W W Ok Naxxu Drignel Muy bien Este compa es como que Es mi compañero ¿Me entienden? Obviamente él me está preguntando ¿Cómo se llama? Para Pues para Pues para saber qué rol tiene él ¿No? Muy bien En este caso Se lo puedo decir Porque obviamente no creo que él Me quiera quemar Porque si me quema Pues también él muere Entonces obviamente pues Como que sentido común ¿Qué le pasó al monolito? Y no hay ¿Cómo se llama? No hay Yester Me comí una salchipapa Ay, ay, ay Qué raro, eh Porque normalmente Pues no hay yester Solo esperemos que no tenga compañero El chavo Porque si no Qué mala onda Muy bien Pues aquí podemos matarlo Sin ningún remordimiento Porque de todos modos No es nuestro compañero De equipo Y pues además No hay ningún yester Así que Yo creo que esto va a ser Decisión unánime Rage Es un lobo Del chorizo Muy bien, muy bien Pues bueno Aquí a estos compas Les dio miedo Votar culpables A lo mejor Les fue el avión Que no hay yester Realmente en este rol No, en este En esta modalidad No hay yester chicos Así que No hay yester aquí No No hay yester En esta modalidad Muy bien Pues bueno Vamos a ver Noche llena Ah, por favor No vengas Que el Nats No ataque el mismo lugar Donde voy a atacar yo Es que ven Yo le voy a dar Por ejemplo A este compa ¿No? Al Alan Guidone Si yo le doy Al Alan Guidone Y de repente ¿Cómo se llama? Viene también El Natsu Drigger Creo que también le doy Porque recordemos El lobo mata A lo que sea Y si mato Al Dracnil Me va a dar Ah, cosa Porque yo me voy a matar También Pero bueno Es parte de show Vamos, vamos, vamos Vamos Oh my god Me curó el Doc Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Rastreo Oh my god Si me rastró a mí Rastreo a mí En la segunda noche Entonces ya sabe A quién fui a visitar Espero que no haya Medium Si hay Medium Ya vale Mouser No me acuerdo Muy bien Muy bien Muy bien Me salvó el Doc Me salvaste ¿Quién fue Quien te protegió? Se lo agradeceré Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero alguien te sanó Y te devolvió La salud Qué raro El Doc Me salvó a mí Pero también salvó Al 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 Anguidone El Tracker Ya sabe Chicos Ah no Pero viéndolo bien El Al Anguidone No murió Entonces igual Y si es cierto Yo visité Al Al Anguidone Y como no murió Igual le confunda Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Ahorita el Naxu Drugnil Tuvimos suerte Tercera noche No vamos a hacer nada No vamos a atacar a nadie Porque no podemos Aunque queramos Pues no podemos Muy bien Muy bien Muy bien Alguien me quiere ver muerto Eso es una realidad Me cagaste Muy bien Muy bien Muy bien Coven ahora tiene El Necronomicon No es algo Que me alegre Y parece que ya Me tienen en la mira Y creo que si Hay varios roles Del como se llama Del Coven Que me pueden llegar A matar O sea recordemos Este juego En este Esto a mí A mí en lo personal Eso a mí me gustó mucho Aquí en este juego Si hay muchísimos roles Es que incluso Hay roles stone Que pueden matar Como se llama Al lobito Al arzo Al SK O sea Aquí la verdad Es que eso está bastante padre Incluso el trapper Por ejemplo El que pone trampas Puede matarse un SK Y todo eso Entonces eso está bastante chido Uy Ay ay Me salvé chicos No morí Uy 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 Me estoy salvando Y el Naxu Dragnil también Obviamente Si el Naxu Dragnil Si yo sigo vivo Es porque el Naxu sigue vivo ¿Verdad? Recordemos Si yo muero Muere el Naxu Y si muere Naxu Muero yo Así de simple Y en este caso Pues también hay chance De que yo a la persona Que ataque El Naxu Si también lo visita Naxu Yo mato Yo mismo mato al Naxu Y yo mismo muero Me imagino que así funciona Ay 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 Espero que no ataquemos A la misma persona Porque si me va a dar cosa Si me va a dar cosa Yo mismo matarme Porque sería como que Si yo solito Me estuviera Automatando Y pues la verdad Es que eso No me No me agradaría Si necesitamos Pistas Pues la verdad Es que el Doc Se la anda curando chido Se la anda rifando chido Muy bien Parece que tus compas No tienen pistas Si necesitamos Pistas Chavos Pistas Todos pistas Naxu Dragnil Yo creo que La verdad es que yo No he visto Pero yo creo que Si yo soy malo Mi pareja también Tiene que ser de los malos Ok Yo creo Yo me supongo Que así es Como funciona esto No creo que yo Puedo ser bueno Malo Y mi compañero Puede ser Tom No creo que así funcione No lo creo Pero quien sabe Pero no siento Que por ahí vaya El asunto Muy bien Muy bien En esta Modalidad Pues está más cañón Porque les digo Que aquí Creo que aquí Nada más sobreviven De dos en dos O sea Es como que Lo interesante La verdad es que Tengo miedo de atacar Chicos Pero es que también No ha muerto La pestilencia Esta la plaga En una de esas Se la va a megarrifar A ver Tengo que matar A la plaga Vamos a ver Quien será la plaga A ver Si hago esto Que has decidido Quedarte en tu hogar Esta noche Está bastante chido Por si alguien me visita Muy bien Y se me hace Que la plaga Es el John Porque casi no veo Que hable Vamos a darle Al John Muy bien Vamos a darle Al Joe El Joe Tiene que ser La plaga Vamos 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 Pues bueno Me llevé Muchísimos Chavos A la tumba Pero me mataron Al final Me maté un montón Pero me mataron Sacaste a alguien Atacaste a alguien No nada más Me maté a dos Tampoco fueron muchos A ver Y quien me mató A mi Alguien te atacó Pero tu defensa Fue demasiado alta Sentado por un arzo Ah no manches Oh si te puede tocar De los malos Que interesante Me masacraron Por Quiencuescésima Si pues Vamos a ver Yo maté Al John Si pues Es que Maté Al John Y pues Jijin Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aunque la verdad no sé por qué A ver, a ver, vamos a preguntarle A ver, Nacho ¿Por qué la regué? Sí, más que nada porque Pues bueno, igual y que es lo que me convenía en este caso hacer Porque tampoco creo que quedarme quieto hubiera sido una opción Aunque posiblemente hubiera sido una buena opción Él no matará a nadie Pero vamos a ver, está seguros El capitán murió anoche, no pudimos encontrar testamento Era el lobito Pues bueno, me cargué como a dos, tres Y bueno, al final la regué A ver, el Nacho pues no me dice el por qué, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ustedes qué creen chicos? Que aquí hubiera sido lo mejor Es que la verdad es que está complicada la cosa El Nacho me mantiene con vida Pero no entiendo Hay que matar a la plaga O nos mata a los tres Muy bien Todavía queda la plaga viva, hombre Le masacran Le masacronan Manuel Porque es que aquí me queda mi duda ¿Cómo morí chavos? Porque miren, aquí alguien te atacó Pero tu defensa es demasiado alta Ya has fallecido No tiene mucho sentido eso para mí ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó? Después Nacho murió Sí Y obviamente era obvio que yo iba a tener que morir Porque el Nacho murió Pero en este caso ¿Cómo se llama? ¿Yo cómo morí? Morí por el corazón roto Y es que también no vi Ahorita que salí que morí No vi el motivo por el cual morí No vi exactamente quién me mató Me hubiera gustado ver quién me mató Vamos a ver en la próxima partidita Bueno, cuando vea la repetición Ya voy a ver quién me mató Para sacarme de dudas ¿Ustedes qué creen? Que hubiera sido la mejor opción, chicos Porque les digo Quedarme quieto en mi hogar Podría haberme puesto en mi hogar El Nacho era el doctor Así que no lo creo Porque el Nacho me iba a estar curando a mí A ver, a ver Yo soy un lobo Soy un lobo No me preguntes Muy bien Pues bueno ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Qué era la mejor opción? La verdad es que esta modalidad No la comprendo del todo De hecho, yo pensé que Mi compañero era malo Dije malo con malo Un ton con un malo Está complicada la cosa, ¿no? Y bueno, y hasta eso Me había tocado un buen rol A mi compañero Porque mi compañero Me podía mantener con vida Entre comillas Porque, como les digo Luego no hay mucho Una plaga consumido A la mecha, ¿eh? A ver Una plaga ha consumido el pueblo Convocando a Pestilense Un jinete del apocalipsis A ver, a ver, a ver Los muertos dicen que James defensa alta Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Soy el VG Está bastante interesante Esta modalidad Pero todavía no le agarro Bien la onda Tiene su chiste Para poder ganar Queda Arso, Plague Y dos stone A ver, a ver, a ver Arso, Plague Y dos stone Muy bien Muy bien Pues bueno chicos Hoy voy a subir No sé Espero que me dé tiempo De subir todas Si no me da tiempo Voy a subir nada más dos A lo mejor subo pocas No subo menos partiditas hoy Eh, ahorita creo que Esta es como que La sexta partida Que estoy grabando Que si voy a poder subir Porque si está bien Les digo De ahí en fuera Tengo como unas nueve partidas más Que no voy a poder subir Porque tristemente No se grabaron bien Y en algunas partiditas Estaban grabando bien Pero de repente Me hablaron Me hicieron demasiado ruido Y obviamente Pues GG ¿Me entienden? O sea que no puedo hacer Gran cosa ahí Así que Pues bueno Es lo que hay Al final Nos vamos a tener que Resumirlas a unas Cuantas partiditas No voy a poder subir todas No voy a poder subir Las que yo quisiera Pero bueno Parte de show Espero les gusten Estas partidas La verdad es que Fueron partidas Bastante interesantes Bastante entretenidas Bastante molonas Y de hecho Varias De las partidas Que no voy a poder traer Estuvieron súper Increíblemente buenas Y es ahí Donde me duele Más que nada El no poderlas traer Uy Allá Y no colgaron A este compa Al final Muy bien Lo más seguro Es que voten Por el Alan Guidone Que fue el que votó Culpable Aún podemos ganar Esto Oh my god Ya murieron Creo que ya murieron Gana la plaga Pues bueno Ya tenía ganas De traer una partidita En el cual ganara la plaga Para que más o menos Vean Como está el rollo Y para que vean Que la plaga Está bastante chida La plaga Cuando Cuando Como se llama Cuando infectas A todas las personas De la sala Todos los que estén vivos En ese momento A todos Sale el Sale el jinete Del apocalipsis Y el siguiente noche Creo que ya mueren Todos Creo No estoy muy seguro Pero creo que si Algo así se maneja Está muy OP Está muy OP la plaga Si tiene suerte Puede ganar Muy bien Vamos a ver Y al final Creo que ganó la plaga Bueno eso creo No sé la verdad Bien como esté O no sé si la plaga Ya estando en la plaga Mata de uno en uno No tengo ni idea Cómo funciona la plaga Anoche encontramos Al Guidone Pero si he visto Ajá Miren ya ahí Empieza a matar Por la plaga Ya empieza a matar Ah pero al final De cuentas mata De uno en uno También la plaga Entonces todavía Tienen chance Los Tom Bueno no los Tom Ah bueno Pero es que queda ahí Un malo Queda todavía vivo El arzo Muy bien Había dos doctores Interesante Muy bien Muy bien Dos doctores Que rol son Muy bien Saben que aunque sean pareja Tienen roles diferentes ¿No? Arzo y mi pareja Es Tomás Uh ya fue Ya fue Ya fue Rage Si y no más Soy poderoso Ni nada No pues ya fue Muy bien Pues ya Ya el Rage Junior Pues ya valió Grillo Muy bien Su pareja Es este compi Muy bien Muy bien Este compi Adiós Amiguito Lo siento Pero Fuiste el elegido Pero bueno Duró bastante El Rage Junior Duró hasta el final Ahora si que un arzo Con la pestilencia En equipo Pues GG A mi me tocó Lobo Con un doctor En equipo No es un mal rol Un doctor Es muy bueno Que curioso ¿No? Ah bueno Es que entre los Doc Support Entre el Tocó un doctor Entre los Si entre los Protectives Tocó un doctor Y aparte un doctor Que hay por default Muy bien Muy bien Tomás Aún puedes decidir Muy bien Muy bien Pues bueno Ya murieron Es normal Estos dos compas Son pareja Por lo que dicen Pues son pareja ¿No? Gana arzo Y pestilencia Vamos a ver Cómo sale Quién sale Que gana Me imagino Que va a salir Que gana arzo Pero también Le cuentan A la pestilencia Cómo se llama La victoria Me imagino No creo que salga Victoria arzo Y pestilencia No creo que salga Así Pero bueno Vamos a ver Cómo sale La victoria Ganan Lovers Ganan Ay Ganan Lovers Qué buena GG Bien jugado A todos Eso Eso no lo vi venir Ganan Los enamorados Cómo no Ay Ay Qué buena Esa Estuvo bastante interesante Pues bueno chicos Espero les haya gustado La partidita Si les gustó el video Manita arriba Si no Manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Apenas del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que comenten Que se suscriban Que eso ayuda muchísimo Pues nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 Saludos